¿Qué es la República Dominicana? No, según lo que veo, porque si no, ya él hubiese dicho que no va. Simple y puro. Pero yo acabo de hacer este escenario. Yo entiendo, particularmente, ayúdame ahí, yo entiendo que si el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se reelige, el expresidente, el tres veces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, se va a ir para el reformista. Entonces, sería el candidato a la presidencia y se enfrentaría a Danilo y se enfrentaría a Luis Abinader. Oigan, ¿qué escenario más bonito? Serían prácticamente tres partidos con muchas fuerzas. Pero un escenario que yo entiendo también que se puede dar en Santiago, o sea, estamos hablando que si Leonel se va para el reformista, es posible que Abel Martínez se vaya con Leonel, porque uno de los políticos que ha sido fiel a Leonel Fernández es Abel Martínez. Si Abel se va con Leonel, para el reformista, quiere decir que podría haber un enfrentamiento a la alcaldía de Santiago entre Abel Martínez y Fernando Ross. ¡Ay, mi madre! Bueno, vamos a dejar esto ahí. ¡Faltan pocos días para que se conozca absolutamente todo y veamos qué va a pasar! ¡Ayúdame ahí!